Oigan, la verdad es que yo sí estoy extrañando a Laura Alpotron, los gritos de Laura todos los días a escucharlos, los extraño, estoy extrañando a Zandarti, a todo mundo, pero ya saben que regresamos con la Casa de los Famosos la tercera temporada, ahora justamente vengo a hablar de algo de belleza, porque ustedes vieron que yo tuve muchos peinados dentro de la Casa de los Famosos, de verdad que ya no sabíamos ni qué hacerme para estar diferente. Las colas de caballo se pueden hacer de muchas formas distintas, son fáciles y nos vemos elegantes y bien. Chequen estos consejos. Hola gente linda de En Casa con Telemundo, hoy les voy a estar demostrando cómo realizar un ponytail con volumen y con un efecto que el cabello luzca más largo, así que vamos a verlo. Para crear este look vamos a necesitar dos elásticos como estos y vamos a comenzar dividiendo el cabello Y una vez dividimos el cabello a la mitad vamos a proceder a hacer una cola en el área de arriba Luego dividimos el cabello restante y vamos a hacer una cola encima de la otra cola que ya teníamos Bueno, como podemos ver, no se ve que son dos colas y cuando soltamos la cola de arriba queda el efecto del cabello con volumen Y la parte de abajo le da un poco más de largo Luego de que realizamos la segunda cola vamos a dar dos jaloncitos en el elástico de arriba y en el de abajo Bueno gente linda y aquí tenemos el resultado final de esta cola con volumen y bastante longitud, así que cuando quieras tener un look que parezca que lleva una extensión Esto puede ser el momento ideal Me encantó, muchas gracias Luis, Ernest, me gustan estos tips Anita, ¿a ti te gusta la cola de caballo cuando te peinas? A mí me encanta, se me hace que me veo elegante ¿Tú qué tal? Ay amiga, por mí yo andaría en colas de caballo todos los días porque es lo más cómodo del mundo Eso sí, a veces me dan como dolor de cabeza, así que vamos a ver si aprendemos el truco de él Muchísimas gracias Huereja